Hola a todos, bienvenidos a Papelería Calabanchel. Hoy os vamos a enseñar dos juguetes nuevos que nos acaban de llegar, los Elastic Corps y los Skateboard Bracelet. ¡Empezamos! Bueno, pues aquí estamos una vez más con nuestro ayudante, el pequeño Leo. ¡Hola! Y os vamos a enseñar primero este nuevo juguete, los Elastic Corps. Que aquí pone que se puede estirar tres veces su tamaño y hay dos especiales que brillan en la oscuridad. O sea, estos son, se supone que unos monstruos, ¿no? Sí, algo así. Unos monstruos estirables. Y hay tres, siete, diez diferentes y dos especiales. O sea, doce en total. Y Super Stretch tres veces de la marca Chicabum. Y es para mayores de cuatro años. Para mayores de cuatro años. Bien, abrimos uno al azar. Venga, este. Ese mismo. Sí. Y vamos a ver. Vamos a intentar conocer estos Elastic Corps. Lo abro ya. ¡Wow! ¡Hala! ¡Ostras! ¿Qué tenemos aquí? Tiene como arenilla o algo así dentro. Tenemos a Redbone. Es como un capitán pirata, ¿no? Es como un pirata, ¿no? Mira, tiene así muchos detalles. Sombreado aquí en las manos. Mira su pareta. ¡Jijiji! Es como muy relajante, ¿no? Es muy relajante. Sí, es como un muñeco antiestrés casi, ¿no? Sí. Vamos a ver el folletito. Aquí dice que en la web podéis comprar unos de estos que pesan dos kilos. Más de dos kilos. El Maxi Baba y el Maxi Kong. Pero aquí los que tenemos son los muñequitos especiales. Oye, yo quería que me tocase el que nos ha tocado. Sí, ¿a que sí? Hemos tenido suerte, ¿verdad? Hemos tenido suerte, sí. Si no nos tocaba el que brillaba en la oscuridad... Preferíamos este. Preferíamos este. Aquí, instrucciones. El muñeco se puede estirar hasta tres veces su tamaño. Un estiramiento excesivo puede dañar el muñeco. No sé si hay que contar justo hasta las tres veces. O podemos estirarlo sin más. Evitar ejercer presión sobre las extremidades mientras se tira de ellas. Retorcer las extremidades mientras se tira puede dañar al muñeco para obtener el mejor efecto de brillo en la oscuridad. Pero como este no es el caso, no nos interesa. Tenemos aquí al Capitán Redbone de los elásticos. Pues vamos a ver si se estira, ¿no? Sí. Venga, cógelo tú de los brazos. ¡Para, para! ¡Tengo miedo! Pero mirad, hasta tiene como las dobleces aquí del... De la chaqueta, ¿no? Del traje. Fantástico. Pues nada, aquí tenemos a nuestro amigo Redbone de los elásticos. No se sujeta de pie, ¿verdad? Pero bueno, nos ha gustado mucho, ¿verdad? Sí. Está muy chulo. Un juguete muy chulo para coleccionar todos los diferentes monstruos. Bien, y ahora os vamos a enseñar los Skateboard Bracelet, las pulseras patinete de la marca Comansi. Toda una institución dentro de los juguetes. Esto que veis aquí es el expositor completo. Así que, Leo, te dejo elegir cuál quieres. Yo quiero este. Este de aquí. Bien, vamos a dejar esto por aquí. Y vemos cómo se presenta este juguete pulsera, pulsera, coche, coche, skateboard. Veis aquí Skateboard Bracelet a partir de... ¡Tres años! Tres años de la marca Comansi. No hay más instrucciones, así que sin ir más lejos, nos lo enseñas tú directamente, Leo. Bueno, venga, vamos a quitarle la etiqueta. Y pues es como así. ¿Sabéis las pulseras estas? Pues es como una pulsera así y que tiene como un motorcito. Y va sola. Y va sola. Como veis, por esta cara está decorada y por esta cara es de un solo color. Como los Skateboards normal. Efectivamente, y aquí pues efectivamente tiene el pequeño motor que nos permite darle impulso hacia atrás. Y luego tiene la particularidad, ¿no? De que lo puedes guardar así. Lo podemos guardar así. Lo podemos transportar así como una pulsera, ¿verdad? Mola. Además, no os lo podemos enseñar aquí, pero vamos a intentar grabar otro plano para intentar enseñaros cómo se recoge la pulsera. Y bien, pues con estos dos juguetitos que acaban de salir para este final de año, las pulseras Skateboard y... Y los Elastic Corps. Y los Elastic Corps. Despedimos aquí este vídeo. Esperamos que os haya gustado. Esperamos que os haya resultado curioso. Como siempre, dejadnos vuestros comentarios. Dejadnos un like. Suscribíos. Y nos vemos pronto. Hasta la próxima. Adiós. Adiós.